qué es esto me la llevo está bonita una charolita 49 dólares yo creo que porque está un poquito raspada la tiraron qué es eso que está ahí es una camisa son camisas, miren de qué las habrán dejado por qué las habrán dejado ahí quién sabe vamos a ver qué más hay aquí mi gente qué es esto no es nada a ver aquí nunca pasó los sábados hoy es sábado pero hay algo yo necesitaba uno de estos para mi carro vean encontré uno me digo que no pasa los sábados porque no vengo de estos lados el sábado y yo ando por acá de pata de perra dije voy a pasar qué joder vean aquí no hay nada pero pues ya llevamos esto eso sirve aquí ya no más esta no hay nada mi gente él no nos tocó nada creo solamente la la palita el renito pues no mi gente hay que encontrar las cositas me parece que está roto este nos echamos pues nos vamos mi gente en tres cositas vamos a ver si nos podemos llevar ese y nos podemos llevar las cosas que están por aquí esta es la otra parte del el otro que me había encontrado el amparito se le rompe el foquito pero a mí se me hace que de servir estas están abiertas qué bonito galletas me parece me parece que no alcanzo me parece que no alcanzo me parece que no alcanzo otra cobija otra cobija esto es algo esto se debe hacer una mesita me la llevamos nos llevamos la mesita ya puse por allá las cosas a ver si me cabe el ese me lo quiero llevar así que tengo espacio así que tal vez me lo lleve y si me lo voy a llevar esta lamparita a ver si le podemos cambiar el el foquito el vidrio pues a ver qué más hay varias cositas así voy a sacar ese la puerta de ella se atoró de que le prendieron fuego a este contenedor han de ver este se atoró la puerta del otro lado estos son cuadros pero están rotos vean qué bonito venadito está rota la patita este que está aquí esta que era una lámpara y está rota lamparita no es lamparita es una para las velas un centro de mesa y está rota este no me lo llevo por acá un jabón creo que es todo mi gente vamos a ver si puedo subir el la puerta de gatito jaboncito vamos a ver si puedo subir la aquí hay una bolsita calipto ahora no me llevo el venadito miren para qué es esto parece un yo-yo no sé qué sea no lo llevo bueno nos llevamos algunas cobijitas están un poco manchadas vamos para adentro vamos para adentro mi gente creo que mi cabrera estaba grabando estoy aquí con mi cabrera con mi cabrera vamos a ver que nos encontramos adentro el día de hoy le hacenme mucha suerte suerte de la buena y la perfume va a estar un perfume va a estar un perfume me voy a poner me voy a poner aquí afuera me voy a poner aquí afuera vean aquí es una mezcla para el cafecito siento poder ir una vez ya nos encontramos algo mi gente vean se pone por aquí ¿y eso qué fue? vean aquí hay otra cosa este es para los pies creo vean este va aquí así ya nos encontramos otra cosita huele a perfume huele muy rico a perfume huele muy rico a perfume tal vez era este no lo sé pero huele muchísimo a perfume ah vean jajaja encontramos algo para el perro ah vean aquí está mi perfume no sé si sea perfume o que sea una diadema vean una palita un poquito cosita listo en esta bolsa hay cositas gracias a las restas hay otro perfume se hace perfume ah si es perfume mi gente vean encontramos este y otro perfume vean vean acá hay otro perfume está roto pero huele bien rico no los llevamos cabez y acá hay otro perfume este yo sabía que había perfumes jejejejeje sabía porque huele muchísimo a perfume vean ven ven aquí ay vean que cosa tan bonita es una playerita ya me iba a ir nos hemos encontrado una bolsita dos bolsitas pues nos las llevamos es todo todo lo que sacamos de aquí son unas bolsitas son como maletas no se que sean nos las llevamos vamos hoy nos llevamos esto unos candies que pienso que sirven y se me antojaron nos encontramos estas cositas vamos a ponerlas por aquí y nos encontramos este dice que le faltan partes vamos a ver si le faltan partes esas las regresan porque no les gusta a mi parecer está entera vean mi gente trae todos sus propeles plan de haber regresado y para que no les dijera nada han de haber dicho que faltaban partes vean aquí está otra parte como ven mi gente ya tengo cafetera nueva vámonos vean 149 dólares nos hemos encontrado el día de hoy no les miento ahí está el precio y ahí está el precio de 0 dólares como ven mi gente pues vamos a continuar con esta búsqueda vámonos con todo y bueno pues en esta ocasión nos hemos encontrado esta chulada de Nespresso para hacer cafecito vean lo único que le falta es un vasito de vidrio que va enfrente para servir el cafecito pero está la máquina completita trae sus instrucciones hasta trae un cupón de 10 dólares como ven mi gente nos rayamos en esta pequeña búsqueda con esta maquinita vean que chulada de maquinita está nuevecita está limpiecita y pues nos rayamos a mi se me dice que se debe haber roto el vasito de enfrente porque es de vidrio y pues la tiraron simplemente por eso nos encontramos estas colchas que están manchadas y están un poquito rasgadas si las rasgaron pero pues tienen solución las podemos coser y las podemos arreglar vean que chulada por acá tenemos otra que nos encontramos nos encontramos unas galletas este que está aquí también nos lo encontramos vean por acá nos hemos encontrado algunas lociones esos dos cuadros y por acá el venadito esos adornitos no es mucho mi gente pero la verdad que son chulada de cosas se me había olvidado por aquí la cafetera estas dos mesitas que tal estaban en la cajita y ya las armadas ya están nuevecitas esas dos mesitas y vean esto también lo sacamos de los contenedores son como prensitas como para camisas de hombre y pues esto fue lo que sacamos de esta pequeña aventura los espero para nuestra siguiente aventura gracias por todo su apoyo suscríbanse y nos vemos chao mi gente de esta y